Pues yo lo que estoy mirando en él es que él está como queriendo unir a todos. Él no quiere racismos, como te estoy diciendo. Él está haciendo por que no haya racismo, que no haya esa clase de separación, ¿sí ves? Entonces, eso es bueno porque es una persona, a mí se me hizo muy humilde en su modo de que está tratando de hacer las cosas. Entonces, yo pienso que eso es bueno porque él quiere que todos unidos y todos unidos seamos una sola voz porque si no nos unimos todos, no vamos a hacer nada.